La República Argentina hace muchos años tiene un plan de vacunación obligatorio y gratuito y solidario, que está considerado por grupo etario y en diferentes etapas del año, a los cuales la población concurre a los diferentes vacunatorios a poner las vacunas de calendario. Esta vigilancia sanitaria de tratar de estimular y buscar a aquellos que no concurren a los vacunatorios es lo que ha determinado, como dice la Ministra, a tomar un mes de calendario de un año y hacer una campaña de vacunación masiva. Esa campaña de vacunación masiva está integrada por la Atención Primaria de la Salud junto a todos los trabajadores del primer nivel, que son los agentes sanitarios, los educadores sanitarios, las enfermeras de postas, CAPS y UPAs de Capital, Banda y todo el interior, en una gran tarea territorial cubriendo su población a cargo en cada uno de los sectores. Por eso es que esta gran movilidad del sistema sanitario tiene como objetivo cuidar y evitar enfermedades a través del sistema de vacunación de calendario gratuita y obligatorio. Pero también tenemos que comunicar que hay vacunas que no son obligatorias como la vacuna del COVID y otras vacunas en las cuales también están a disposición de la población y en una pandemia no hace mucho, si bien podemos decir superada en cuanto al número de casos, porque no se han registrado internaciones ni fallecimientos en este último tiempo por COVID, tenemos que llamar a la reflexión de aquellas personas comórbidas que tienen que aplicarse una dosis cada seis meses, aquellos que tienen enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión arterial o inmunosupresión, aquellos y que sean mayores de 60 años y aquellos que no tengan enfermedades concomitantes pueden hacerlo una vez por año. Esto es para mantener la inmunidad activa y evitar enfermar de COVID porque todavía hay contagios y a nivel mundial hay una nueva cepa, si bien es cierto, con menor virulencia y con menor internación, pero siempre está.